Estamos aquí en el Hotel Villarromana, en Saldaña, y estamos con Paco, que es su dueño. Hola Paco, buenas tardes. Cuéntanos un poco, vemos que es un hotel muy tranquilo, un ambiente que invita al relax. Hablarnos un poco de este concepto de hotel que tenéis aquí. Yo creo que solo viendo en ellas me invita al relax. Sí, igual es el concepto y el perfil del hotel es precisamente eso, es la tranquilidad. Es una finca de 10, 8.000 metros cuadrados en una especie de árboles de más de 20 metros de altura. Es un sitio para, sobre todo, relajarse, disfrutar, desconectar. ¿En qué años se te ocurre convertir que esté esta finca en lo que es ahora? ¿Cuándo empieza esa idea? Bueno, la idea ya venía de atrás. Yo tengo un albergue turístico a 500 metros. Es grandísimo, son 350 camas lo que hay, sobre todo para chavales. Yo creo que de todo ese azogue, de todo ese estrés, de 350 personas ahí metidas, se me ocurre este sitio que estaba ya abandonado, en una finca de la antigua Icona, para rehabilitarlo como hotel, o no, que es pequeñito, o catedrales que dicen eso, por buscar esa paz y ese remanso de cincuegos y llevándoles con esto. El contraste. Claro, 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 quizás lo hago de una forma personal, luego al final lo doy cuenta de que también le gusta a todo el mundo. ¿Y cómo ha sido la evolución desde que adquiriste esta propiedad hasta lo que vemos ahora? Porque supongo que no te lo encontraste como está ahora mismo. Yo siempre he dicho que si ese día, que yo hablé con la Junta de Castilla y León, porque al final esto fue un edificio, una finca de la Junta de Castilla y León, que yo tengo alquilado por 40 años, porque yo tengo que hacer toda esta rehabilitación, ¿me veis? Y demás, pero ese día, siempre he dicho que si ese día me da un ladrillo en la cabeza, cuando yo lo propuse a la Junta de León, me hubiera sido un día de mal. Pero bueno, ahora no me arrepiento de lo absoluto. Ahora la inversión ha sido muy importante, el esfuerzo ha sido continuo, al diario también muy importante, el libro de las recompensas que se están viendo y sin embargo, no sobrevamos los añitos desde el julio de hace dos años. Estamos ahora en un pequeño chillout que está lleno de instrumentos de todo el mundo. Creo que, primero por lo personal, porque todo he entendido que es un gran melómano, que tiene relación con la música, ¿no?, este sitio. Sí, además es que también invita a ello. Te invita a leer, te invita a escribir, te invita a componer, te invita sobre todo a, bueno, a cogerte una guitarra y ponerte al lado de la fuente de Los Cangarejos o en la parte de arriba, te invito a un violín o cualquier instrumento, una armónica. Me contabas que habíais empezado una iniciativa, creo que este ha sido el primer año, y un campamento musical, ¿verdad? Sí, en realidad fue hace, el año pasado ya, el año pasado lo hicimos como experiencia piloto, dicho, con las academias de Madrid, de Getafe, de Toledo, con 40 niños, para hacer un instrumento musical. La verdad es que ha sido un exitazo, ya lo fue el año pasado, hicimos una semana y este año hemos hecho 15 días. Pues claro, era un grupo de niños tocando el violín, al lado de la fuente, otros en la guitarra aquí abajo, con el piano, bueno, creo que había como 8 o 10 chinas que solo tocan a la flauta. Y has nombrado también ahora Los Cangrejos, cuéntanos, ¿qué relación tienen Los Cangrejos con este lugar? Incluso con la música, porque hay una, hay este grupo de música que estuvieron, esto de las academias, que pusieron una oda al Cangrejos de ellos, que partían. ¿Qué más? Sí, bueno, aquí tenemos una satisfactoría de las poquitas que quedan, sobre todo, más que una satisfactoría, lo que tenemos es de los poquísimos refugios que le quedan al Cangrejos autóctono, a los tapotamobios payites, que así se llaman aquellas difíciles, es decir, la satisfactoría, como para decir al final. Porque fuera de este lugar, casi paralisiaco para ellos, casi no sobreviven, ¿no? Porque ha sido, es una raza, el Cangrejo autóctono, que ha sido devorada así por el americano. Sí, tendríamos para muchísimo más tiempo de lo que disponemos, pero el Cangrejo americano en el año 73, que fue la primera vez que introdujeron al Cangrejo americano en una finca de abajo, la primera vez que había partida, y luego, bueno, no me iba a ser bien más, pero traía una dificultad, traía un hongo que nadie sabía, que todo el mundo desconocía, incluso la administración, que se llama una fanomyces astazi, y eso les provoca la fanomycosis al Cangrejo autóctono, y se supone la muerte en el 100% de los ejemplares, es decir, no respeta ni machos, hembras, jóvenes, adultos, es decir, todos los ejemplares del Cangrejo autóctono, español y europeo, se mueren al adquirir ese hongo. Aquí sobreviven precisamente porque están aislados, ¿no? Están completamente... No han llegado ni un Cangrejo americano. Intentamos a cortar los dedos y a tocar madera porque, efectivamente, es el aislamiento que tienen aquí, sobre todo, la pureza de la vida. Este agua nace, sale de su manancial, de un pozo amnesiano, lo que desproporciona la vida. Hay mucha gente que cuando ven la fuente hasta de fuera, pregunta si el agua es potable, si se puede beber. Entonces yo les digo, mira, la mayor garaje está en esos que viven ahí, los que viven en los estantes, si están los Cangrejos autóctonos ahí, el agua es muy potable. Bueno, pues vamos a continuar viendo este maravilloso hotel. ¿Nos lo enseñas? ¿Nos lo enseñáis?